En aquellos países que se tienen restricciones de armas de fuego donde más se cometen crímenes con armas de fuego. Colombia, por supuesto, no es la excepción. Los políticos, en general, apoyados por grandes generales de la policía y de otras fuerzas, aún siguen creyendo que 1. Los delitos, especialmente los homicidios, se cometen con armas de fuego legales. 2. Que restringir las armas legales reduce el crimen y tal vez la más ridícula de sus ideas. 3. Que los delincuentes obedecen las leyes de desarme. Por supuesto, es claro que todos, al menos los buenos, queremos detener la violencia, pero para lograrlo se requiere que el Estado haga algo bastante simple. Persigan a los criminales, persigan a los bandidos, persigan a los homicidas y métalos en la cárcel. Suena lógico, pero esa simpleza tira un pero muy grande, el dinero, la platica, los fondos. 4. La izquierda ha influido en las cortes y ha reducido las penas, haciendo que se invierta más plata en planes de resocialización, de equidad, de dignidad, gestores de paz, diálogos con terroristas, de lo que se invierte realmente en seguridad y personal uniformado. 5. Si notan, todos estos programas de resocialización están en manos de la izquierda y se financian con dinero del Estado y con dinero de los contribuyentes. 6. Estos planes y ONG están diseñados para proteger y cuidar a los violentos, a los criminales, pero no a las personas cumplidoras de la ley. 7. La restricción de armas no busca detener a los criminales, busca únicamente desarmar a las personas cumplidoras de la ley para que al final no nos podamos defender. 8. Mientras tanto, los políticos y sus secuaces nos quieren desarmados, no porque seamos violentos ni porque podamos llegar a ser violentos. 9. Lo hacen porque de esta manera protegen a los criminales, a los violentos y con ellos la gran fuente de ingresos. 10. Y de paso, los votos que toda esa gente genera. 10. Como se dan cuenta, al final del día todo es cuestión de dinero, de platica, no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana. 11. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los drogadictos no atracan a los vendedores de droga? 11. Les doy una pista. A pesar de ser delincuentes, ambos están armados. 12. ¡Esto es correcto! 12. ¡L��ario pres. 13. Levanten son 2. ¡Solue Kate! 15. Era un mito.